No están pagando a riendo. Yo he escuchado todas las mentiras que ha dicho. Hay a todas luces un abuso. Si tiene los recibos, tiene que mostrarlo. Ella le sacó algo al medidor. ¿Por qué entonces no se han ido? Usted decide tomar medidas como cortar la luz, cortar el agua, sacar puertas. No sé cómo contarle. A mí me obligaron a casarme. La mitad de la casa me pertenece a mí. Es su único hijo y no lo conoce. Hicimos pareja. No, no hicimos nunca pareja. Me deja hablar. ¿Y qué parte a ti te pertenece? Ya estoy hasta aquí. Yo voy a pedirle al director que para la grabación. Janet y Mónica arriendan piezas en su domicilio. Sin embargo, las condiciones en las que viven sus arrendatarios podrían ser gravísimas. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Janet, doña Mónica y don Fernando. Bienvenidos todos. Gracias. ¿Cuál es su casa? Buenas tardes, señorita Camila. Muy buenas tardes. Mire, yo vengo a pedirle a la señora que no ayude a las personas que se tomaron mi casa. ¿Cómo se tomaron su casa? Yo compré una sesión de derecho que traía una casa ahí y cometí el error de llevar a Sanyar, que es una compatriota mía, que no tenía donde vivir, con su hija menor de 15 años. Ya. Y ellos ahora no se quieren ir. Y la otra persona, que es de Venezuela porque son dos. ¿Usted es venezolana también? No, yo soy de Perú. ¿Usted es peruana? Sí. Y se llevó a otra señora, Sanyar, ¿cómo se llama? Sanyar Vilela Pérez. Sanyar. Sí. Que también es peruana. Sí. A vivir ahí. Y después me habló de dos personas que eran venezolanas. Sí, sí. Se llama Yuxie. Ya. Sánchez Díaz. Ya, tal vez. Sí. ¿Y alguien más? Y la pareja de ella. Ah, ya. Que viven con dos niños en una habitación. Y ellos... Pero volvamos al tema. Ya. A Sanyar, su compatriota, la lleva usted voluntariamente a vivir a la casa. Claro, porque ella no tenía dónde vivir. Ya. ¿Y eso es como un favor, un arriendo? ¿Qué es? O sea, en un principio era como que, Jane, por favor, mientras que yo encuentro un lugar donde vivir. Claro, un favor. Claro, pero ese tiempo al final se pasó ya tres meses. O sea, no era por tres meses, era solamente hasta que ella encontrara que yo creo que en un mes podría haber encontrado si es que ella hubiese hecho el empeño. ¿Usted pensaba que era por un mes y la señora ya lleva tres meses? No, de hecho, le dije antes del mes ya que buscara un lugar donde irse. ¿Y el otro señor, Yuxiel? Ya, ella llegó, pero no pagó arriendo al tiro, sino que a las dos semanas... O sea, la intención era arrendarle. Sí, también, o sea, no tenían dónde vivir también. Yo conocí a la mamá de ella, a la mamá de ella de allá de la feria, porque yo trabajo en la feria. Entonces, ella llorando un día llega a la casa y me dice que no tienen dónde vivir porque los echaron. Ellos vivían todos juntos. Y ya le dije, mire, pero no tenían tampoco para pagar arriendo. Ya llegaron a la casa y casi a las dos semanas ella me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar arriendo. Y ahí me pasó, pero solamente por ese mes. De ahí no ha pagado absolutamente nada. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Ya son tres meses ahora con noviembre. O sea, a las dos personas entonces tienen hace tres meses. Estas dos familias, ¿por qué usted le viene a pedir a la señora Mónica que saque a esas familias? Lo que pasa es que ellas se aprovechan de la situación en el sentido que ellas dicen que yo no soy la dueña, que es la señora Mónica la dueña de la casa. Entonces, cosa que yo no sé ahí cómo funciona en realidad, porque yo compré la sesión de derechos y esa venía con una casa. O sea, la que me vendió el hermano de la señora Mónica incluso. Cuando yo fui a ver la casa... ¿Son comuneras de una misma casa? ¿La señora Mónica es dueña también de la casa? Sí, el 85% de la casa. ¿Son dueñas de la misma casa? Sí. Pero cada casa tiene como independiente, o sea... No, es que eso no es así. No es así. ¿Es una casa habitación esta? Sí. ¿Dónde está ubicada, más o menos? Venía del Salto, en Recoleta. Ya. Y usted dijo que era del 85%. ¿Por qué, doña Mónica? Porque yo le compré a cinco hermanos. Ya, usted tendría seis partes. ¿Y cuántas partes eran? Por eso, cinco más la suya, seis. Son ocho. ¿Y usted entonces tiene dos partes? Sí. Ya. ¿Por qué no opera así? Es importante que usted entienda esto. Es una sola casa. Sí. Sí. Y esto es una casa habitación. Así se llama la casa que son usadas para vivir. Y está en un sector urbano. Dos características importantes para un lugar. Porque eso quiere decir que yo no puedo subdividir. Yo puedo subdividir y decir yo soy de este pedacito, de este otro pedacito, cuando hablamos de zonas rurales y que tienen las dimensiones mínimas que exige el reglamento del lugar donde están. No es el caso. Esta es una sociedad, una propiedad urbana, una casa habitación. Y en esta casa habitación, doña Mónica, dice, es de ocho herederos. Tiene ocho dueños. Y doña Mónica... Tiene seis partes. Cinco que adquirió por una sesión de derechos, más la parte que era de ella. Y doña Janet... Tiene dos partes. Que habría adquirido por sesión de derechos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando hay una comunidad, cuando hay dos dueños, de un bien en común, todos son dueños de cada pedacito milímetro dentro de la propiedad. No pueden decir, yo soy dueña hasta aquí y tú eres dueña de este acá. No es posible lo que usted me está diciendo, que me dice, no, es que adentro hay dos casas y yo soy dueña de dos casas y la señora es dueña de la otra. No. Ante la ley, son dueñas de todo. Las dos. Esto no se puede subdividir. ¿Estamos claros? Ya. Y acá, dice usted, viven, usted nombró a dos familias. Sí. ¿Más ustedes dos? O sea, ¿viven cuatro familias acá adentro? No en la misma casa. Como le decía, que está, esa sesión de derechos venía con una casa y entonces yo solamente tengo las llaves de esa casa. No viene con una casa. La sesión de derechos es sobre los derechos que están en este terreno. ¿Es sobre todo el terreno? Sobre todo y nada en el particular. Ah. ¿Cuántas familias viven acá adentro? Donde, en el lado mío están, en el segundo piso hay dos personas que están ocupando una habitación cada una, que es la de Venezuela y la que es de Perú. ¿Ya? Ajá. Eso ya lo nombramos, son dos familias. Sí. ¿Y en otros lados hay más familias? En el lado de la señora Mónica, ella arrienda adentro, tiene otras habitaciones, pero para el lado de ella. O sea, por eso es que yo no sabía cómo... ¿Tienen una sola entrada en esta casa, una sola puerta? No, dos, dos entradas. Una está hacia una calle cualquiera. ¿Cómo se llama esta calle? Las torres. Las torres. Está ahí mismo. ¿Y la otra está ahí mismo? Sí. ¿Sí? O sea, tiene... ¿En la misma calle tiene dos entradas? Sí. Sí. ¿Una ahí y una aquí, por ejemplo? Sí. Sí. Ya. ¿Y esa tiene dos construcciones? Sí, tiene dos construcciones y la parte de la entrada... O sea, acá hay una construcción y acá hay otra. No, mi casa está para... Está la de ella adelante y mi casa está para atrás. Ya. ¿Está para el otro lado? Sí. Entonces, ¿hay una casa acá y hay otra casa acá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted vive adelante? Sí. ¿Y aquí vive usted más las otras dos familias? Sí. O sea, ¿aquí hay tres familias? Sí. Señora Mónica, ¿y acá cuánta gente hay? No hay, somos mi hijo y... Una, usted dos. Y tres arrendatarios que tengo. ¿Cinco familias? No, ellos son solos. Igual son una familia. Ah, ya. Ya. Cinco familias distintas. O sea, en esta propiedad viven ocho familias. Llegó la modificación a la ley de quiebras y con ella llegaron muchas preguntas como estas. Tranquilo. Estas respuestas y muchas más están en DefensaDeudores.cl. Son más de 100 abogados expertos en deudas con más de 20 años de experiencia. Y lo mejor, tu primera consulta es 100% gratis. No confíes en cualquiera. No confíes en cualquiera. Asesórate con los abogados expertos de DefensaDeudores.cl. Contáctalos ahora. ¿O igual son una familia? Ah, ya. Ya. Cinco familias distintas. O sea, en esta propiedad viven ocho familias. Ahí le falta uno a ella, uno que es argentino, un arrendatario que tiene. ¿Cuatro familias? Ajá. ¿Viven nueve familias ahí en esa propiedad? Sí. ¿Y qué quisiera pedirle usted a la señora? Lo que pasa es que donde a ellos les cortaron la luz el 21, el sábado, y le pasó luz por un lado de la casa donde le digo que... ¿Se colgó? Sí. No. Señorita, yo le di luz... ¿Esa es la casa? Sí. ¿Esa es? Sí. Sí, esa es la casa. Esa es mi entrada al portón. Y ella vive allá, en esa puerta. En la misma casa, nada más. Y yo vivo al fondo. Lo que pasa, señorita, es que yo les di luz a ellos porque la señora colombiana tiene una niñita con leucemia y sus remedios tiene que tenerlo en el frigidell. Y por eso les di luz yo. ¿Y cómo tiene luz? ¿Ustedes se les cortaron la luz? No, cada... No, a mí no. A ella. Ella tiene otro medidor. ¿Tiene un remarcador? No, medidor. Medidor. Medidor tiene dentro de la casa. Rara la situación. Sí. Yo no sé cómo lo hicieron. Ya. ¿Y qué quiere usted cagar así? Es que lo hizo su hermano porque yo cuando compré la casa ya estaba ya... Es que todo lo que ustedes me están contando es irregular. Todo. ¿De verdad? Todo. De principio a fin. Y yo me quedo con la peor de las impresiones cuando digo viven nueve familias allá adentro. ¿En qué condiciones? ¿Quiénes son? Pero volviendo al tema, ya me haré cargo de esa situación y les preguntaré. Volviendo al tema, ¿qué es lo que usted quiere que haga Doña Mónica? ¿Por qué demanda Doña Mónica? No, o sea, más que nada porque como... Se supone que tenemos que sacarlos a ellos porque están... ¿A quiénes? ¿A los cinco de atrás? ¿A los cuatro de adelante? A los que están... A la que es de... A Sáñar. ¿De qué? Con su hija, Sáñar. ¿Ya? Y a la de Venezuela. ¿Las tres? ¿Las que tiene usted viviendo con usted? Ajá, sí. ¿Pero esas las llevó usted a la casa? ¿Qué tiene que ver Doña Mónica? Nada. Es que eso... ¿Por qué ya les pasa luz? Por eso, o sea... Pero se lo pasó, según ella explica, por una razón humanitaria. Sí. Sí, pero estamos hablando desde el 21 de octubre. O sea, igual han sido varias semanas. ¿Y siendo las dos dueñas, por qué no hacen, si es que no quieren tener a esa gente dentro de la casa, un juicio precario para sacar a esas personas? Eso le decía yo, que nos uniéramos para poder sacar a esas personas de ahí. que nos pudiéramos unir, porque no sé si... Porque no es correcto que ellos estén ahí viviendo y no paguen ni siquiera la luz, porque ayer ella me llamaba y me decía que no le quieren pagar la luz, que no le quieren pagar el agua. Pero si yo no pago luz, Yané, si la luz la tenés tú en tu casa. No, sí, porque yo pago la luz. Ellos no pagan luz, no pagan ni siquiera los servicios básicos, no quieren pagar los servicios básicos, ni siquiera la luz. A mí sí me pagan el agua, porque en una casa hay un puro remarcador. ¿Medidor? Un medidor. Entonces, mi hermano había puesto un remarcador y yo, según los cúbicos que salgan, ellos me los pagan. Sí, no tengo problema en el agua. ¿Y arriendo están pagando? ¿Cobran arriendo ustedes por esto? No, ellos no pagan. Por eso le decía ayer a la señora Mónica, le decía que por qué ella no dice la verdad de que ellos no pagan arriendo, porque no son arrendatarios, no pagan arriendo. Y lo sabe, pero lo sabe muy bien, porque es así, esa es la verdad. Sí, no, lo que ella está diciendo es que usted es la que hizo el trato de arriendo con ellos, no ella. Sí, yo no. Y ella entiende como que es la parte que le corresponde a usted de la casa, que es errado, pero ella cree eso, y por lo tanto es usted la que tiene que cobrar, no ella dice. Sí, pero no pagan, ¿no? Es que no pagan arriendo. Sí, pero lo que me está diciendo la señora es que ese es su problema, no es problema de ella. Ah, sí, sí. Aunque yo creo que es problema de las dos. No, porque ella tiene su arrendatario y si no le pagan a ella, señorita, ¿qué puedo hacer yo si yo vivo al fondo en mi casa? No puedo hacer nada. La casa es de las dos, eso es lo que nos están entendiendo. Toda la casa es de las dos, todas las partes de la casa son de las dos. Yo no sé quiénes son las personas que están ahí, si están regularizadas en nuestro país o no. ¿En qué condiciones están estas instalaciones eléctricas, que son un peligro público, tanta carga eléctrica en una casa que es solo para que viva una familia, que está pensada en una familia, no en que vivan nueve familias ahí adentro? No, la casa de nosotros, la que hicimos cuando nosotros compramos, yo hice toda la instalación nueva, todos los cables nuevos, las tuberías, todo nuevo. Los remarcadores y todo, o sea, cuando salta la luz se corta y eso está todo bien. Y en la casa de ella igual, porque mi hermano igual tenía todo... Hizo buena instalación. Buena instalación. ¿Y cuántos baños tiene esa propiedad? Yo tengo uno, dos, tres. ¿Tres baños? Tres baños. ¿Y usted? Hay dos arriba, que uno es lo que ocupan ellos y el otro es lo que ocupamos yo, porque yo tengo una habitación arriba. ¿Tres baños? O sea, esto desde siempre lo han pensado entonces para arrendar, pues no me venga a decir que esto era un préstamo. Esto lo hicieron pensando en arrendar, porque por algo no es normal que en una casa haya siete baños. Es porque se prepararon para arrendar esta propiedad. No, es que en mi casa, donde hicimos nosotros, teníamos un baño arriba en el segundo piso y el otro abajo. Y el baño que está en el patio ese antiguo lo hizo mi papá, porque la casa era de mi papá y mi mamá antes. Ellos lo hicieron cuando nosotros éramos chicos y baños. De acuerdo. pero a mí me da a lo menos la sospecha de que cuando ustedes separaron estas casas y empezaron a armar estas casas o usted compra los derechos y todo lo demás y empieza a construir, fue desde el inicio pensado en que iban a arrendar estos lugares o a subarrendar estas casas. Mi hermano nunca arrendó. Porque si no, si la idea era que usted iba a vivir sola ahí, ¿para qué se iba a construir solo para su familia cuatro baños? Señorita. ¿O para qué se iba a construir usted sola para su familia siendo dos personas, según usted, tres baños? Es raro. Lo que pasa es que yo la compré y ya estaba hecha la construcción. Sí, es que vivía mi hermano nomás con su hijo y su yerna y nunca había sido arrendada esa casa. ¿Hasta que llegaron ustedes? Hasta que llegó la... No, si yo vivo de chica y... Pero usted tiene cuatro familias más viviendo con usted. Sí, son gente que trabajan en la noche y llegan... Son tres hombres. Trabajan de día y llegan a puro dormir. ¿Arrendados? Sí. ¿Diste un arrendadario? Sí. Ambas arrendan la casa. Aunque se den bait de vuelta, ambas arrendan la casa. Yo compré mi casa a todos mis hermanos, señorita. ¿Perdón? Le compré la casa a mis hermanos. Pero si yo no estoy poniendo en duda que usted sea la dueña de la casa. Es más, les he tratado de explicar que ambas son dueñas de toda la casa. Lo que estoy poniendo en duda y me parece a mí por lo menos digno de alguna preocupación es que haya nueve familias adentro de esa casa. Nueve. Es una casa grande. Tiene un tremendo patio mi casa. Ella no tiene patio, pero yo sí tengo un tremendo patio. ¿Cuánto pagan esas familias por el arriendo? La mía es 100. ¿Y la suya? No, por lo menos ellos no están pagando. ¿Y cuánto debieran pagar? No, porque no, como le digo, en un principio cuando yo llevé a mi compatriota era para que encontrara un lugar donde viví hasta que encontrara un lugar donde viví. Y ella había ofrecido 80 mil pesos, pero al final a mí no me ha dado nada en absoluto, ni un peso. ¿Usted le ha pedido la casa? ¿Ah? ¿Le ha pedido la casa? Sí, ya de hace mucho rato, antes del mes incluso cuando yo veía que ella estaba ahí exigiendo cosas y yo le dije, mira, si acá yo no voy a arrendar, yo te tengo mientras que tú encuentres un lugar donde... ¿Yuchiel? Claro, ella. Doña Yuchiel, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. ¿Usted ha escuchado lo que ha aseverado doña Yanet? Sí, yo he escuchado todas las mentiras que ha dicho. De verdad que es una señora muy mentirosa, yo quiero aclararle y decirle que realmente desde el 28 de septiembre yo tengo recibos donde ella nos arrendó. a nosotros una habitación estando consciente que tengo una niña de 10 años que tiene leucemia y un niño de 13 años para una habitación de 190 mil. Nos compartió una parte de cocina con 30 mil pesos más, o sea que yo le estaba pagando a ella 210 mil. Le pagué media... La señora Mónica cuando recién ingresé en efectivo, ella me dio su recibo y todo. Incluso se molestó porque en el momento en que ella me dice a mí que yo debo cancelarle la luz y el agua que eran 70 mil pesos en 12 días yo le dije los recibos llegan al mes. Me imagino que si usted tiene recibo yo puedo ir panel o agua jandina y hago la cancelación de lo que a mí me toca cancelar. le pagué a la señorita Mónica que es la señora de atrás de la casa el consumo del agua pero el de la luz ella no me lo daba para cancelar porque ella me decía que no había deuda pero sí tenía deuda porque ella tiene un marcador diferente a donde nosotros vivimos. Incluso yo fui a la luz porque estamos ahorita sin luz y no hizo el corte lo hizo ella dentro de la casa y mi hija no ha podido refrigerar el pingaste que se le inyecta debido a su quimioterapia porque ella nos quitó la luz desde hace mes y medio. Yo le dije a ella que si quería que le desocupáramos antes de finales de ese mes porque el mes se me cumple a mí para noviembre y me entregara el mes de depósito. Ella no quiso. Ella nos dijo a nosotros mentiras llevó a carabineros incluso quiero aceptarle que si nos caímos a golpes mi hijo estaba en el segundo piso del cual ella nos quitó una puerta del segundo piso y nosotros nos entra demasiado frío al cuarto porque ella dijo que quería que nos fuéramos y en la parte de arriba tenemos dos baños uno para la señora Sanja que le quitó la puerta al baño y otro para nosotros y incluso al baño de la señora Sanja le quitó el agua y en ese baño el esposo de la señora Yané subió sabiendo que no había puerta y le dije yo a la señora Yané que ella no tenía el derecho de ingresar ya a la casa sabiendo que nos había arrendado a nosotros cuando mismo perdón cuando el mismo carabinero le había dicho a ella que ella no tenía ya derecho de ingresar a las 3 de la mañana porque ella ingresa a las 3 de la mañana a lavar ropa que ella va y vende en la feria y nosotros somos el que pagamos el consumo de esa agua es pura mentira nos tiene sin luz nos tiene sin luz porque nos dijeron que no había porte ella fue la que nos quitó el agua es pura mentira lo que ella dice una torturadora tiene aparte de eso otra persona arrendada en la parte de abajo que se le dice es argentino ese arrendatario lleva ahí también ese señor vive en la parte de abajo y en la parte de arriba vivimos la señora Zanya en una habitación que ella se la trajo y le pagó su plata igual que nosotros porque yo tengo los recibos señorita yo los tengo es mentira si tiene los recibos tiene que mostrarlos las acusaciones que están haciendo son gravísimas y son fácilmente demostrables si uno llega allá y usted efectivamente los tiene sin agua sin luz sin puerta viviendo en condiciones inhumanas va a tener serios problemas usted la casa arriba yo tengo una habitación y el baño que yo ocupo ella rompió la chapa de ese baño ella me dijo incluso sabiendo que yo llevo a mi hija al hospital que reciba su tratamiento que yo le había cortado el pelo a mi hija para dar lástima creo que ninguna mamá tuviera esos exclúporos para hacerle eso a su hijo y hacer pasar una enfermedad por la cual está pasando mi hija en ningún momento he hecho nada de eso yo no me meto con las cosas de las menores que nos arrendó gratis yo tengo todo donde yo le he cancelado a ella tengo las notas de voz de ella cuando le hace el retiro tengo las notas de voz de cuando ella nos arrendó y el tercer día llegó a corrernos nosotros lavamos los platos en el baño donde nos cepillamos y donde nos bañamos porque no tenemos agua la señora Mónica era la que nos estaba compartiendo el agua porque nosotros le cancelamos a ella el agua pero estamos sin luz yo a mi hija no la he vuelto a inyectar diariamente tengo que ir al hospital para que le pongan el sin gastrin porque no tengo porque no tengo como restringerarlos y la señora Mónica muchas gracias doña Yustiel me dejó clarita la historia doña Mónica muchísimas gracias quien le llega a usted a pedir que le comparta la luz quien le pide eso ella la señora Yustiel y le explica por qué necesita que le comparta la luz porque es muy oscura la casa porque está sin luz en el fondo y está sin luz y que la niña necesitaba el frigideiro el mismo relato que nos saca y con los días usted escucha o sabe algo de que supuestamente esta es una decisión de doña Janet por la falta de pago de arriendo o porque quiere que se vaya no yo se lo se lo hice a ella por la niña si no pero el corte de luz usted escuchó en algún minuto que reclamaran que el corte de luz lo había hecho doña Janet ella le sacó algo al medidor ella efectivamente fue ella si hay que hablar las cosas como son los de niña llegaron a la casa entonces fueron y dijeron que nos daban la luz cortada que ella la cortó porque ellos no pagaron la luz entonces ¿por qué no pagaron? ¿usted tiene luz? tiene yo no estoy ahorita después que ellos me golpearon en la casa ¿usted tiene luz o no? como le digo y lo vuelvo a repetir yo no estoy ahorita en la casa porque ellos me pegaron mira le estoy preguntando otra cosa señora no sacan nada con esquivar la pregunta y responderme otra cosa por eso le digo le voy a seguir diciendo ¿tiene luz? no yo no tengo luz ahí en la habitación ¿por qué no tiene luz? ¿por qué no tiene luz? porque está cortada la luz ¿tiene luz? está cortada la luz en la habitación arriba el argentino que ella la rienda abajo también tiene luz señorita si hay que decir la verdad es que él no se puede él tiene luz y tú también tenés ¿su otro arrendatario si tiene luz? no tampoco no no tiene luz ahí en la casa ¿por qué no tienen luz? porque cortaron la luz porque cortaron la luz ¿y por qué cortaron la luz? pero yo pagué ahora la luz ¿y por qué cortaron la luz? yo la pagué ahora yo tengo el ¿sabe lo que a mí me parece que me huele? yo tengo la ¿sabe lo que me huele todo esto y aunque usted hable hable, hable, hable sin parar a mí me duele me duele que aquí hay a todas luces un abuso un abuso de gente que está en un estado complicado en nuestro país donde se está cobrando un precio exorbitante por condiciones bastante deplorables y que además se le está dejando sin los elementos básicos como el agua pero nadie le está cobrando riendo ellos ellos no están pagando riendo ellos están ahí ¿por qué? entonces no se han ido por lo mismo porque están viviendo gratis aunque usted hable y hable sin parar tengo mis serias dudas tengo mis serias dudas de lo que usted me plantea no sé por qué estaría dudando de lo que yo le digo si es así porque ellos no han pagado absolutamente nada nada no están pagando riendo porque usted se presentó acá como una buena samaritana que recoge personas que están en situación de no tener un techo que los cubra y que usted les hace un préstamo y les abre las puertas de su casa cuando en realidad a poco andar estamos descubriendo que su pretensión era arrendar y que cuando no hay cumplimiento del arriendo y la señora Mónica asevera con su cabeza usted decide tomar medidas como cortar la luz cortar el agua sacar puertas exponer indebidamente y eso es aquí en este país un abuso la señora Mónica sigue hablando voy a seguir repitiendo con la misma parsimonia que eso es un abuso y los abusos hay que denunciarlos arriendo y que les cobrara arriendo y garantía en un principio Mónica tal como hizo usted seis partes son suyas en esta casa y si usted no produce la venta de esta propiedad y se queda con las seis partes y le paga las dos partes a la señora está casi condenada a seguir viviendo con esta señora al lado en la misma casa ella me dijo que que ella venía y ha venido al programa porque ella quería llegar a un acuerdo conmigo y que yo le comprara la casa y eso siempre me lo ha dicho ¿y usted pretende comprarle la casa a la señora? sí sí señorita pero como nosotros hablamos ¿y usted pretende venderle la casa a la señora? yo esa casa la compré en 30 millones a no a don Manuel no porque yo le estoy debiendo a él 5 millones más pero no 30 millones de Chani no seas mentirosa sí ahí está en la escritura no sé si la tiene ahí 30 millones sería el precio más o menos no 25 se lo vendió y ella le dio 20 y yo le dio 5 millones a mi hermano si yo hablo con mi hermano le estoy debiendo o sea en 25 millones usted estaría dispuesto a comprárselo no porque ella le dé 5 millones a mi hermano y no se los va a pagar 25 de los 25 le pagaría 20 a ella y 5 a su hermano sí estaría en condiciones usted de acuerdo en venderle a la señora la propiedad que son comuneras ustedes en 20 millones y de esos y además 5 millones pagaderos al caballero que usted le compró los derechos que dice que la señora no ha terminado de pagar ahí en la escritura que tiene no sé si se la pasaron ahí sale que yo le pagué 25 millones al caballero están ahí los documentos sí pero la señora estaba sosteniendo que usted le debe 5 millones a uno sí Yaní sí son 30 por eso no Yaní si don Manuel dice que usted no le debe nada la señora dice que usted el precio fue 25 millones y ya estaría dispuesta a pagar 25 estaría aceptando eso no están pagando riendo y yo he escuchado todas las mentiras que ha dicho hay a todas luces un abuso si tiene los recibos tiene que mostrarlo ella le sacó algo al miridor ¿por qué entonces no se han ido? usted decide tomar medidas como cortar la luz cortar el agua sacar puertas llegaron las 7up damos por iniciada la temporada de refrescarlo todo destapa tu 7up y refresca tus salidas tus amigos tus juntas y todo lo que más te gusta estamos listos para recibir el calor 7up quedémonos con lo refrescante si don Manuel dice que usted no le debe nada la señora dice que usted el precio fue 25 millones y ya estaría dispuesta a pagar 25 ¿estaría aceptando eso? efectivamente el precio de esta sesión de derechos será la suma de 25 millones de pesos claro y don Manuel me está cobrando igual los 5 millones sí él me dijo que si yo vendía eso yo tenía que darle los 5 millones al contado a él y es lo mismo que le estoy preguntando o sea de los 25 usted le pagó 20 le quedó debiendo 5 no le di 25 al contado y le quedé debiendo 5 que son 30 ¿y por qué dice acá que el precio de la sesión bueno como sea ¿le debe 5? sí le debe 5 entonces la señora dice que compra en 25 le pasa 5 a don Manuel para que usted salde la deuda que tiene con él y 20 a usted no porque yo pagué 25 sí pero no necesariamente ella tiene que está obligada a pagarle el mismo precio que usted pagó ella quiere comprar tiene una oferta directa no mucha gente compra derechos de algo en común porque es un muy mal negocio ningún abogado recomendaría eso bueno no tengo que conversarlo con Manuel primero para que él porque no han querido llamarlo aquí para que él diga cuánto en cuánto me vendió la la casa 25 25 te vendió Yanis si va a pagar todo como al contrato ya no hay caso no entiende nada señora yo creo que no quiere entender no quiere entender porque tiene otro negocio que es la rentabilidad que le producen estos arriendos cuestionables tremendamente cuestionables que tienen en esa propiedad y se lo digo a usted también se lo digo a ambas nosotros no podemos hacer casomiso de una situación como esta que tanto hemos criticado en nuestro país que tan preocupados nos tiene que ha sido el origen de catástrofes lamentables en este país porque además muchas de ellas además de las condiciones inadecuadas precarias peligrosas para quienes viven ahí para la comunidad muchas veces lleva además implícito situaciones de abuso aprovechando la vulnerabilidad y la irregularidad de quienes recurren a esta forma de arriendo y es por eso que nosotros fuimos a consultar con nuestra asistente social Carolina Faúndes para ver qué opina sobre el tema Carmen Gloria tal como tú señalas esta problemática se hace cada día más recurrente dado que los arriendos irregulares son cada vez más frecuentes por eso nosotros nos hemos preocupado de contactar a la municipalidad de Recoleta quienes van a evaluar la situación junto con un equipo multidisciplinario los que harán el primer levantamiento para ver cuántas familias allí residen y vincularlas con la red social y con la red municipal existente dicho esto nosotros nos preocuparemos de hacer el seguimiento respectivo para que cada una de las familias que allí reside tenga la mejor solución posible como esta es una situación preocupante nosotros tenemos el deber de entregar la información oportuna lo que implique las consecuencias de ejecutar estos actos de tener gente irregular en arriendo que a lo menos levanta suspicacias y en situaciones de absoluta vulnerabilidad señora es usted que decidió ingresar a doña yuchiel y a doña sanyar a la casa es usted la que tiene que resolver ese problema si estas personas están en forma irregular en nuestro país los problemas mayores los tiene usted más que ellos yo le sugiero como recomendación que acepte la oferta de doña Mónica pues probablemente no vaya a tener otra oferta para comprar esos derechos y se saca un problema de encima doña Mónica el mismo llamado que hice para ella lo hago para usted preocúpese de quienes son las personas que está llevando a su casa de las condiciones en las que las tiene y de la situación que esto acarrea tanto para la vivienda en sí como para los vecinos del sector nosotros vamos a hacer las denuncias que correspondan para que se vaya al lugar y se constate si efectivamente se está vulnerando o infringiendo alguna norma en desacuerdo con las disposiciones o normas que establece la municipalidad y nuestro país para las personas inmigrantes y con esto cerramos los dos este espacio es auspiciado por COPEC en COPEC existimos para potenciar el desarrollo y el movimiento de las personas las empresas y el país es por eso que estamos convencidos que junto a Fundación Soy Más podemos contribuir a una mejor sociedad en Chile en apoyo a que jóvenes madres tengan un proyecto de vida autónomo e independiente quienes saben de la materia los especialistas dicen que en promedio una víctima de violencia de género tarda aproximadamente siete años en denunciar a su agresor cifras que por supuesto que impactan duelen y que tenemos la obligación de trabajar en conjunto para erradicar la violencia es por eso que Televisión Nacional de Chile junto a nuestro programa y en alianza con la Fundación Soy Más te invitan a reflexionar a través de un espacio aquí en Carmen Gloria a tu servicio la protagonista de la historia de hoy es Luna desde muy pequeña sufrió violencia y abuso sexual sin tener ningún resguardo ni apoyo en su entorno familiar soy Luna y quiero contar mi historia para para ayudar a otras mujeres que que están pasando por lo mismo y y para alentar a las que se niegan o los que se niegan a creer lo que lo que les cuentan sus hijas de chica yo vivía en un blog un blog que tenía una plaza al medio donde jugaba todos los días con el Mario era mi mi vecino y mi mejor amigo el papá del Mario me violó durante mucho tiempo mucha gente me ha preguntado a mí porque no 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 dije nada pasa que no entienden que que yo era niña y y si los adultos que están a tu alrededor no no te dicen nada o no sé pues como yo iba a saber que lo que me estaban haciendo estaba mal mi mamá se hacía la loca porque yo creo que porque me había pasado lo mismo y como que como que se borraba él 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 y mi vecino me explicaban que era un juego nomás que era normal y que que yo tenía que guardarle secreto después me me puso a pololear con el Esteban no me gustaba mucho la verdad pero bueno era el primer hombre que yo sentía que que se preocupaba por mí porque me abrazaba y de alguna manera yo me sentía segura en ese hombre pero con el tiempo ya después se puso controlador me me empezó a revisar el celular no me dejaba salir con mis amigas me decía que que ellas eran mala influencia y y yo tonta también me alejé de todo el mundo y me quedé con él no fuimos a vivir a una toma que que había en Puente Alto y ahí me di cuenta que estaba embarazada y yo trabajaba 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 sin parar para armar mi casa para para tener plato para tener un vaso un colchón algo para mi casa y para poder estudiar tenía que ir a la sede porque era el único lugar que tenía luz y internet y una noche que estaba estudiando en la sede el Esteban llegó para allá me fue a buscar súper enojado y me insultó me dijo que yo andaba con otro gallo que me metía con muchos hombres y ya me quedé callada nomás porque esperé que se le pasara como siempre y que se fuera y cuando volví a la casa él estaba rompiéndolo todo todo y había tirado benzina en mi casa me quemó mi casa me acuerdo que esa noche me dio una crisis de pánico y entre los gritos y los insumultos y todos los empujones del Esteban me caí me caí me me pegué me pegué súper fuerte en la guata sangré toda la noche y no pues como el día siguiente tenía que trabajar me me levanté nomás y salí salí entre medio de los escombros y me fui a los seis meses me de mi embarazo me me dijeron que iba a tener una niña estaba esperando una niñita y que y que todo iba a estar bien cuando me dijeron que iba a ser mujer pensé que como iba a traer una persona al mundo para que viviera lo mismo que había vivido yo que que viviera lo mismo que me había pasado a mí y ya a todas las mujeres de mi familia y que venía pasando en mi familia por años siglos decidí ponerle a mi hija mar mar para que fuera fuerte decidí así como la como la marejada en el invierno quería que que mi hija que mi hija empezara su vida con un nombre que que llamara toda esa energía toda esa energía que tiene el mar toda esa energía que íbamos a necesitar para para salir adelante este relato comovedor es de la actriz María José Necochea a quien agradecemos que haya tenido el valor y la generosidad de interpretar una historia la historia de Luna que es un extracto de los relatos de las propias víctimas en el libro de víctimas a supervivientes de la autora Jimena Vianlecaros y la fundación Soy Más a veces rápidamente creemos que si a mí no me pasa esto no pasa a veces tenemos la suerte que no nos pase pero eso no significa que siga pasando en nuestro país historias así de crueles estamos ya en el estudio con Bárbara Echeverry directora de la fundación Soy Más y nuestra querida Pamela Lago psicóloga del programa Pamela aparto contigo será que el haber repetido historias de agresión de abuso de vulneración una y otra vez una y otra vez en tu vida te hacen lo mejor más propensa a ser víctima de ello cuando eres vulnerado desde tan chico la sensación es que el mundo es así no tienes un arma la vulneración pasa a ser parte de tu vida y pasa a aparecer esta idea de que así es la vida de que así hay que vivirla y mucha gente dice pero como si no vivió violencia física de chica vivió otra cosa no la vulneración es tan grande te fractura tanto emocionalmente que atraviesa tu vida entera y hace que durante toda tu vida sientas esta sensación de no tengo donde ir no tengo a nadie más no puedo y en el caso de ella además hay un hecho súper potente que es que la familia había sido vulnerada constantemente y hay un fenómeno que se llama transmisión transgeneracional en donde si alguien es vulnerado en una familia se va traspasando porque no ponen las barreras porque no sabes ver las alertas porque no sabes generar una protección que es la que ella en cierto modo se normaliza esta vulneración constante se normaliza pasa a ser parte de la vida no se habla y se vive en secreto que es la peor cosa que puede vivir alguien que es víctima de vulneración o violencia una de las primeras cosas entonces cuando llegan a la fundación es hacerles entender que lo que están viviendo no se lo merecen que no es normal claro yo diría lo primero es que lo verbalicen porque en general muchas nunca lo han hablado con nadie entonces cuando se sacan los temas se empieza a hablar ahí lo empiezan a verbalizar y se dan cuenta lo que han vivido a mi me impresiona cuando ella cuenta dice yo me di cuenta lo que me había pasado cuando una amiga me contó como perdió la virginidad porque también los abusos son tan chicas que tienen muy poca conciencia de lo que les pasa entonces para el victimario o sea para la víctima es muy difícil reconocerlo ya se hablábamos con Pamela hace un rato por otra circunstancia hay un proceso en que la víctima tiende primero a culpabilizarse ella que hice que no hice es lo primero que pasa siempre porque porque uno espera que el mundo sea bueno entonces aparece una sensación de que hago yo para que esto no siga pasando yo hice algo mal yo lo voy a cambiar y cuando te das cuenta de que hay más personas que han pasado por esto de que hay una forma de salir que esto no es normal y que no es tu culpa es cuando se genera un cambio y por eso que yo creo que es tan importante hablar y muchas veces la gente dice ¿por qué hablan de estos temas? ¿por qué de nuevo? porque mientras más hablemos puede haber alguien que lo vea y que diga lo que a mí me está pasando es eso eso es violencia y cuando le ponemos palabras cuando le ponemos nombre recién ahí me puedo hacer cargo y puedo pedir ayuda sin nombre sin hablar no puedo y ahí espérame hay otra cosa que es bien importante porque ella pide ayuda a su mamá y su mamá no le cree y queda la embarrada y la pelea familiar entonces dice yo no o sea me pasa logro hablarlo y nadie me protege entonces también la lectura de la sociedad y de la protección familiar es que no existe después dice voy a recurrir a mi padre y tampoco me dice no tiene capacidad entonces al final las señales son estoy sola estoy sola entonces no tengo nada más que hacer por eso el impacto cuando llegan a la fundación se dan cuenta que hay equipo psicológico y hay muchas chicas que han vivido lo mismo entonces son las potencias y se dan cuenta que no son culpables si estás en tu casa y tienes dudas de lo que está viviendo alguien cercano a ti o tú misma es violencia puedes llamar a 1455 donde vas a obtener orientación que te va a permitir dilucidar si es que necesitas esta compañía esta asistencia este bañamiento para decir no estás solas somos hoy somos más estamos todas juntas en esta gran tarea de reeducar a nuestro país para erradicar la violencia durante todo este mes vamos a estar hablando sobre violencia intrafamiliar para lograr erradicarla junto a las historias de grandes mujeres que pasaron de víctimas a sobrevivientes muchas gracias por acompañarnos es bueno para entrenar para hacer deporte si es así ponga muchísima atención al consejo que le vamos a dar a continuación porque vamos a hablar de las rodillas cuál será la lesión más común que se da en esta articulación veamos que nos dicen los especialistas de clínica indica la verdad que la lesión más frecuente de la rodilla en el deporte es el simple esguince de la rodilla y eso ocurre como digo en el deporte la causa es muy simple es todo es una biomecánica muy compleja la rodilla y todo el peso del cuerpo con todo el impulso el impacto de los deportes es muy fácil que la rodilla tenga una torsión y que se desplaza hacia adentro y se distiende del ligamento del lado interno de la rodilla pero cuando esto se suma una torsión con el pie fijo en el suelo es frecuente que se produzcan roturas del ligamento cruzado anterior en el deporte y entonces insisto una de las cosas que puede prevenir eso es un buen grado de entrenamiento Laura quiere el divorcio pero dentro de esta discusión se asomarán secretos que podrían cambiar que podrían cambiar toda la historia muy buenas tardes se abre la sesión doña Laura y don Jorge bienvenidos ambos ¿cuál es su caso? mi caso es pedirle a él que caso me puede darme el divorcio y que no se meta con mi caso divorcio ¿cuánto tiempo llevan separados de hecho? bueno mi hijo tiene 48 años yo me imagino unos 40 42 años ah duraron poquitito ¿y este hijo es hijo del matrimonio? sí ¿unico hijo? sí ¿y por qué duraron tan poco? no sé cómo contarle lo que pasa es que yo a él lo conocí por parte de una cancha de fútbol mi papá era presidente de un de un club deportivo y ahí lo conocí yo a él y empezamos por lo leal después yo quedé embarazada de él y supieron mis papás yo tenía 14 años 14 y mi papá bueno sabía mi papá mi mamá y él que yo me tenía quien a casarme pero menos yo no sabía que me tenía quien a casarme solamente me llevaron por ser mi mamá un día en la mañana llegó y me dijo toma ahí tenés ropa y vamos a ir a ver al Jorge que entró al servicio al Mirteal o sea usted que tenía 14 el 18 justamente y después ellos me llevaron tomamos la micro llegamos a San Bernardo en un castillo que hay ahora en farmacia él estaba ahí era registro civil él estaba ahí yo llegué con mi papá y mi mamá y yo pensaba que él iban y entraran al servicio militar y vengo yo le digo ¿cómo te fue? me mira y me dice si ahí no vas pues me dijo después a ratos después los llamaron los entraron me pusieron pusieron una mesa bien grande ahí estaba la jueza la jueza los preguntó y yo venía porque mi papá y mi mamá me habían dicho que íbamos a ir al servicio militar no sabía dónde estaba no yo no tenía ni idea dónde estaba y de repente vengo y yo le digo a él y esto y me dice no sé tu mamá y tu papá saben ¿ustedes estaban paroleando así? es que prácticamente ¿un paroleo de niño de 14 años? no maduramente ¿y usted ya estaba embarazada? sí yo estaba embarazada ¿y sería esa la razón que sus padres tuvieron para llevarlos al servicio? mi papá me hizo casarme por respetar el apellido de la familia estamos hablando hace 40 años atrás o más 48 años atrás y de esto a mí me preguntan si yo quería ser la esposa de él pues yo le dije que no yo le dije no pues si mi papá y mi mamá me dijeron esto a mí después dijeron la jueza llegó y dijo ya pues cómo se van a casar o no mi mamá mi papá dijo no cásate nomás o lo que lleváis ahí llegó y le dijo a él ya Jorge firma nomás me pasaron un libro grande él llegó y firmó mi papá se ganó al lado mío y me dijo ya firma no te gustó ya firma nomás yo le dije pero papá yo no me quiero casarme no firma nomás y llegó firmelo y yo salí ¿y a usted lo llevaron igual de engañado a la oficina? mentira a mí me obligaron a casarme no ¿quién lo obligó a los papás de ella o sus papás? no yo no tengo padre ni madre ¿y usted no reclamó? sí le dije pero somos tan jóvenes somos niños pero es que tenéis que ser responsables de lo que tenéis bueno terminaron casados finalmente sí en ese día sí y después de ese día ¿qué pasó? yo salí llorando salí llorando los fuimos para mi casa ahí estuvimos él después salió yo me quedé en mi pieza yo quería embarazada de mi hijo ¿ya estaba embarazada? sí tendríamos como dos veces relaciones sexuales quiere decir llegó a su pieza y yo a mi pieza y de ahí nunca más después fuimos amigos ¿cómo nunca más? él pololeaba y yo pololeaba así era yo no pololeé con nadie ¿y en la casa en la casa de ustedes dos solos o en la casa de los papás? con su papá con mis papás pero ustedes en algún minuto fueron parejas hicieron vida marital después de este matrimonio fallido hicimos pareja no no hicimos nunca pareja me deja hablar hicimos pareja por la municipalidad nos llegaron a unos sitios y nos echamos por ahí una casita no era casa tremenda pero era una casita yo empecé a trabajar con mis sueños trabajaban en el padre Gustavo llegábamos una vez en la semana bajábamos y después yo dije ya no trabajamos ahí me puse a cuidar animales en Buin y esta señora se ponía a tomar en una cantina que había ahí al lado y yo no me puedo dejar de mentirosa y ahí se empezó el alcoholismo y el desparramo y ya quedó la escoba yo casi me acrimino por unos tontos que estaban con ella y ahí yo me retiré yo dije esto no va para más o sea el patrimonio habría terminado según su versión por la vida licenciosa que empieza a tomar a tomar esta señora y lo otro que yo no participaba con mi hijo porque con mi sogro teníamos un convenio con el hijo que tuvo con la señora ¿qué convenio tenía? teníamos un convenio yo no se lo voy a decírselo porque no no ¿un convenio para no ver a su hijo? sí ¿qué convenio tenía? teníamos un convenio yo no se lo voy a decírselo porque no esto se lo decía ¿un convenio para no ver a su hijo? sí entonces por esas circunstancias yo no podía verlo nada ¿y nunca más lo vio? sí lo vi una vez cuando ¿una vez? una vez dos veces más no lo vi no es la última vez que fue a ver a mi hijo mi hijo tenía tres años y tanto después lo fue a ver cuando mi hijo tenía cuatro años y tanto y que ahí entraran al jardín no me acuerdo ¿y usted conoce cuál es el convenio que tenía con su padre para no visitar al hijo? tampoco sabes mentira mire si era ya querido mi papá falleció más de veinte años claro no miento sí como veinte años o sea hay veinte años que podría haber contactado a su hijo ¿por qué no lo ha hecho? no lo hice porque como le digo había un convenio no mentira pero ya el caballero falleció hace veinte años claro con el que tenía el convenio nunca me avisaron yo tampoco llamé porque no tenía teléfono o sea su hijo no lo conoce no sabe quién es usted prácticamente no ¿y no le intriga saber quién es su hijo? ¿cómo es su hijo? la realidad de las cosas no me tira no es que nunca le interesó su hijo ¿y tiene más hijos? yo no es su único hijo y no lo conoce es que ¿sabe por qué no lo quiero conocer? porque me amenazó de muerte ¿su hijo? sí hace una semana atrás antes que ella pusiera aquí la función ¿y cómo lo contactó? porque ella le pasó el teléfono lo único que quiero yo es que a él se le deje la mitad de mi ya no porque a él yo sé que lo van a dejar solo ¿pero de qué? pero si usted ni lo conoce usted lo ha dejado solo durante cuarenta y ocho años pues caballero tú tienes que tener un poco más de conciencia de las cosas que tú vas a dejarle la firma mira ahora que tú no te inignes nada ahora ahora tú 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 no tienes nada para dejarle a tu hijo ¿cómo no lo deja tranquilo si no se veían en muchos años? pero tiene el teléfono ¿ah? tiene el teléfono ahora ¿cree que no lo va a dejar tranquilo ahora? vamos a preguntarle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que a ver si nos puede hacer entender su actura porque es bien rara una historia espero que poco frecuente en nuestros tiempos estamos hablando de casi cincuenta años atrás donde ambos relatan de distintas formas pero finalmente dicen haber sido obligados a casarse en razón del hijo que venía en camino por los padres de la novia siendo muy pequeños además catorce y dieciocho sin embargo después tuvieron un par de años juntos hay un hijo y eso cuesta entender que a él ese hijo no existiera en la vida de él no hubo preocupación ni interés por verlo más allá del famoso pacto que no nos quiere contar pero hoy está preocupado por dejarle una herencia raro es raro sí y esta historia tiene aristas por todos lados Carmen Gloria que uno tiene que empezar a degranar para poder entender hay que partir de la base en que tenemos que entender que Jorge era un niño que estaba institucionalizado que no tenía padres que se preocuparan por él que lo contuvieran que no había vivenciado lo que era una familia real y de repente conoce a Laura en la cancha ve que había una familia por detrás sostenedora entonces no podemos decir porque la verdad es que ninguno de los dos me habló de un enamoramiento pero no podemos decir que se enamorara pero le gustó el contexto y se sintió cómodo con ese contexto ahora yo creo Carmen Gloria que en este caso en específico el principal problema que tenemos para entender son los secretos esta es una familia que está plagada de secretos que han hecho que ninguno de los dos sea sincero y con su hijo tampoco yo no tengo la autorización para decir nada pero eso explica por qué un padre no se hace cargo de su hijo por qué una madre tampoco se acerca más allá a este padre y al final tenemos una sola gran víctima que es su hijo y yo creo que es importante decirles que ambos con su secreto están haciendo que un hijo no sepa cosas no se acerque a personas importantes y de alguna manera u otra esto repercute de generación en generación así como está repercutiendo las opciones que tomó tu papá Laura ahora pueden repercutir más adelante los secretos familiares son una llave que nosotros en la terapia vemos con los pacientes que se alarga por mucho tiempo y que es muy doloroso y me imagino que es muy difícil de romper porque implicaría que ambos se reunieran con su hijo y hablaran abiertamente de la historia familiar no con nosotros no acá con su hijo en privado yo creo que eso creo que eso es lo que él no entiende porque nunca se le ha dicho nada es que no puede entender si no sabe por eso le digo es que lo que se hizo se hizo en secreto que nadie lo puede hacer yo creo que nadie es nadie es quien para cuestionar la presión que ustedes sintieron o el respeto sublime que tenían de esta persona y la decisión que tomaron de guardar este secreto pero uno siempre tiene que entender que los tiempos pasan las personas evolucionan las vidas evolucionan y hoy hay un bien mayor que es el bienestar de este hijo y lo que está diciendo Marisol es sumamente importante si romper estos secretos o este compromiso que ustedes tenían con alguien que ya no está puede aliviar a lo mejor esclarecer o comprender la propia historia de su hijo le va a hacer muy bien a él ya honraron el respeto a este caballero durante 48 años tiempo suficiente para que ahora empiecen a honrar el bienestar de su hijo tarde o temprano él tiene que saber la verdad pero como le digo él tiene ocho aspectos de mí porque si me amenaza de muerte es porque alguien le está no, no seas mentiroso nunca te amenazó de muerte no seas mentiroso como seas tú para hablar más directamente porque yo creo que hay un un daño enorme y un bien muchísimo infinitamente mayor al romper este secreto yo voy a pedirle del director que para la grabación para que podamos tener una conversación más honesta entre nosotros cuatro solo entre nosotros cuatro Marisol ustedes y yo por la importancia que creo que puede revertir este instante en la vida de ustedes y como consecuencia en la vida de su hijo ya así que de aquí para adelante no se graba esto no sale al aire no se emite por televisión esto es una conversación entre cuatro vamos a retomar la grabación aquí ahora insisto esta conversación que hemos tenido va a quedar en la privacidad de nosotros cuatro pero si le pediría a doña Laura que fuera más prudente con las acusaciones porque son tremendamente injustas las acusaciones que usted hace hacia don Jorge usted me entiende por qué bueno retomamos la grabación mi querida Sol recomendación como como en la instancia porque hablábamos en este momento de privado que tuvimos lo difícil que es sentarse a conversar de un secreto que hemos mantenido durante 50 años entonces no es fácil como enfrento este momento y además que no es fácil porque van a hablar con alguien sobre todo Jorge que no conoce y que tiene muchas emociones rabiosas de tristeza con relación a ti y que en razón de lo mismo puede no creer claro y también puede hacer que su parada inicial sea yo no te quiero ir todo va a ser una mentira por tanto es importante sentarse y yo siempre le digo a las personas ojalá en un lugar neutral no en la casa de Laura porque ahí el poder lo tiene Laura o lo tiene tu hijo sino un lugar neutral una plaza un café un lugar afuera en donde todos tengan la misma autoridad se sienten mirándose a los ojos no hagan bandos ojalá en una sensación más redonda en una mesa etcétera y conversen y digan voy a explicar todo lo que pasó de inicio a fin y después después podemos conversar cómo cuándo pero déjame contar mi historia porque estoy segura que él no conoce la historia de usted no la conoce desde las dos lados por lo tanto eso es lo primero y ahí luego aceptar los errores aceptar lo que se hizo mal aceptar que quizás no se tomaron las mejores decisiones pero entregar esa realidad y también asumir que es muy probable que su hijo tenga emociones que ustedes no quieren más rabia más tristeza etcétera pero después de un tiempo se va a poder conversar él tiene que vivir un duelo de todo lo que pensó lo que creyó lo que supuso es reescribir su historia exactamente reescribir su historia ya algo más muchas gracias Marisa gracias vamos de lleno al punto que ha producido el desencuentro que es la propiedad esta casa la escritura es de 1988 y el matrimonio de ustedes es del 74 efectivamente entonces la propiedad fue adquirida durante la vigencia del matrimonio la sociedad conyugal porque contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal sin embargo la propiedad fue adquirida por doña Laura está a nombre de ella y esa propiedad tiene además una referencia o derivación a la típica ley que dice así mismo se ejecuta constancia que presenta contratos fue suscrito en virtud de lo dispuesto en el artículo tanto tanto que no hace más que derivarnos o direccionarnos hacia el artículo 150 del código civil que implica aquello que la casa es sola y exclusivamente de doña Laura no le corresponde a usted ni un pedacito y para que ese hecho que es el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal se conserve usted debe necesariamente renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal si es que los hubiera que significa que si hubieran más bienes en este matrimonio usted tendría que renunciar a esos otros bienes para mantener su patrimonio reservado no, nunca he tenido nada igual es importante que usted renuncie a las gananciales de la sociedad conyugal para que pueda conservar su patrimonio reservado divorcio don Jorge dijo que estaba dispuesto a divorciarse mantiene ese acuerdo no hay hijos menores por lo tanto no corresponde fijar ni pensión de alimento ni relación directa y regular me imagino que ambos renuncian a su derecho a compensación económica ¿sí? 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 entonces vamos a redactar un acuerdo de divorcio que va a establecer que ambos llevan más de tres años separados de hecho exactamente 48 sin que hayan reanudado la vida en común que existe un solo bien en la sociedad adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal en virtud del artículo 150 del código civil a nombre de doña Laura y que ella renuncie expresamente a los gananciales y a lo que pudiera corresponder por compensación económica al igual que don Jorge y con eso vamos a hacer esta presentación a los tribunales de familia para que el tribunal autorice este acuerdo y termine el matrimonio con la declaración de divorcio resolución que debe ser inscrita en el registro civil y a partir de ese momento se encuentra terminado el vínculo entre ustedes les pido que se vayan pensando tenle una oportunidad a su hijo de tener una vida acorde a los hechos reales para que entienda quién es él cómo es él y por qué el distanciamiento de quien él supone su padre y con esto cerramos la sesión sólo el amor es capaz de unir dos mundos totalmente distintos él es dueño de una gran firma un exitoso empresario ella una joven algo endeudada pero muy esforzada él tiene que casarse o perderá su herencia ella tiene que conquistarlo para conseguir dinero y arreglar sus problemas ¿podrá el destino unir a estos dos mundos muy distintos hasta convertir esta relación en un amor verdadero? descúbrelo en el nuevo fenómeno turco Amor en Juego de lunes a viernes a las 19.30 horas por las pantallas de TV